Qué bien te ves, estás direccionado como un cohete hacia el sol Bajo tus pies, la gente está sorteando partes de tu corazón Partes de tu corazón Nunca te das vuelta Ya te diste cuenta y tu cuerpo venció a la oscuridad ¿Y cómo haces? Jamás te había enojado con el que te lastimo Me prometes lugar a tu costado por si yo también me voy Por si yo también me voy Hoy una flecha lenta La escafandra abierta y el descanso Tu mestre se afocas Nunca te das vuelta Nunca te das vuelta Ya te diste cuenta Nunca te das vuelta Ya te diste cuenta Ya tu cuerpo venció a la oscuridad Ya te diste cuenta